mmmm just si se usa con el present perfect vale que hacen donde se mete pues se mete en medio y que significa no 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 ya acabo de comer justo acabo de terminar de comer se dice I have eaten he comido pues puede haber pasado media hora perfectamente dan lavar los dientes pero aquí tiene la comida todavía en el garnate acabo de comer vale o sea en afirmativa negativa normalmente en afirmativa nada más porque en negativa no tienes a ver puedes preguntar te puedes decir ella si no ahora vamos a ver lo que tú más dices las mismas palabras ella no acaba de leer el libro no acaba de terminar de leer el libro yo no le doy mucho sentido decir eso todavía puede tenerlo sentido decir acaba de comer esto sí le da algún sentido al otro muy raro muy raro muy raro muy raro y esto también muy raro muy raro pero lo que dice Pablo del Jack es que tú lo puedes encontrar en otras construcciones con otro significado there were just five people in the cinema solo había cinco personas en el cine con esos precios no me extraño también significa solo there were just five people in the cinema solo había cinco en la siempre en la tenemos la